hola qué tal cómo estáis soy Angel SK8 y te digo que estés relax y no feeling en esta oportunidad te entrego un nuevo vídeo del cual trata de cómo puedo entrar de nuevo por segunda o tercera vez a un grupo de whatsapp ok si te eliminan o tú te sales y quieres volver a entrar o fue de error que te sacaron o quieres probar algo nuevo pues déjame decirte que no vas a poder durante dos a tres días ya sea un grupo tuyo un grupo que es familiar tal vez un grupo de estudio tal vez grupo de reuniones equipo en sí debes tener en cuenta que no puedes hacer ese juego porque porque es información importante información que tú haces día a día no vas a poder regresar rápidamente puede ser que eres al momento si te sales te pueden volver a poner pero si te sales por dos o tercera vez se va a demorar tres días a dos días entonces ten en cuenta eso para que no tengas problemas que entrar al grupo entrar al grupo y salir dos cosas de un juego si es importante que lo hagas si no lo sino bueno no es tu caso no debiste salirte después que entrar después los días a la semana puede ser que entres pero si es inmediato no vas a poder entrar a los grupos de whatsapp por segunda o tercera vez ya que se toma un tiempo de espera o hasta más si tú sales cada rato más como jugando no vas a poder regresar por buenas semanas en sí y claro y a lo que me refiero es que los grupos de whatsapp que son acá y obviamente de acá si tú te sales obviamente que no vamos a entrar y ten cuidado en esa parte para que no pierdas no tu lista de agendado en grupos de whatsapp en este vídeo de día nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya ayudado bastante de que no encuentro nuevos vídeos así que te hagan esta solución de cómo volver a ingresar a un grupo de whatsapp por segunda o tercera vez cuídate mucho siempre subo vídeos de aplicaciones y más nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau